Hola, soy Néctar Delgado, capitán de Liga de Puerto Viejo Hincha Manavita, tienes un compromiso con el equipo Te esperamos este sábado a las 8 de la noche en el Real Estamarindo, no faltes Liga de Puerto Viejo versus Delfín de Manta El gran clásico Manavita Este sábado 13 de julio, 20 horas Porque este clásico lo ganamos nosotros El gran clásico Manavita Esto no es solo Mi atención ¿Cómo se le menciona